latinos fitters electricistas tanquera embarcar 227 cuando hacemos un proyecto un modelo de proyecto en candina tomamos en cuenta muchos factores uno de ellos es la experiencia de 125 años como armadores y armar tripulaciones que es lo mismo lo mismo es dentro de esta faceta la tendencia es que las tripulaciones cada vez sean más locales no tenéis más que pedir un vuelo online o una agencia de viajes y veréis cómo están subiendo los precios de los vuelos los hoteles todo esto aunque haya caído el petróleo en las últimas dos semanas un 15% quiere decir que los futuros puestos de trabajo de latinos van a estar en latinoamérica es bien sencillo en españa de españoles la tendencia en candina es remar juntas juntos poco a poco hacia esta situación responsable medioambiental ecológica social transparencia y tener los oficiales en buques tanque a tres meses de contrato uno y medio de vacaciones los mandos uno y uno estamos negociando y los subalternos a cuatro meses de contrato estos buques tankers que están en la zona del caribe por marshall panamá en cuanto a banderas podéis aplicar colombianas colombianos todo tipo de latinos para los subalternos puesto que la mayoría de vuestros países están aceptados mecánicos o fitters de tankers es muy complicado 1900 dólares en venezuela por favor tenemos problemas de pasaportes no pongamos zancadillas a las heroínas y héroes marinos latinos traen plata al país 22 millones en 100 años por favor venezuela solucionar el asunto de pasaportes bastantes problemas el virus checks drogas y alcohol exámenes verificaciones títulos formaciones reconocimientos de la bandera exámenes a bordo formaciones específicas del tipo de buque etcétera etcétera aquellos también latinos que estén dispuestos a nueve meses tenemos otras flotas de bulk y containers 1800 dólares marineros y engrasadores con experiencia por favor la que suscribe un saludo gracias si cerramos esto vamos a ir después remando juntas a por más y acercar a los bancos gracias like suscribiros un saludo gracias por vuestro tiempo hoy os